Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar. Bienvenidos a un nuevo vídeo gameplay de nuestra serie de Icewind Dale, ya sabéis, la edición mejorada. Bueno, nos quedamos aquí en la casa de Arundel. Nos ha informado que nuestra incursión en el Valle de las Sombras nos permitió descartar ese lugar como posible fuente de amenaza para Kuldahar. Necesitamos ir a otro sitio, según nos dijo Arundel, aquí en el mapa lo veremos, a ver... El templo del dios olvidado, ese es nuestro destino. Por lo visto tenemos que conseguir un extraño artefacto llamado la piedra, la gema corazón de piedra. Así que vamos para allá, pero antes de nada, antes de nada, tenemos que descansar y memorizar conjuros. Así que nos vamos a dirigir a la posada. Mi mente se cansa. Sí. Debo reposar. La amigo Yoshi tiene la mente cansada. Vamos para acá. Estoy cansada. Está bien. Basta. Voy a dormir. Podría echar un sueñecito. Vale, hablemos con... Sí. Necesito descansar pronto. La habitación. Venga, la noble, por favor. Vale, estamos listos. Espera un momentito, que ahora me he dado cuenta de que no he memorizado conjuros. Vamos a quitar. Identificar. Y a la grasa también. Proyectiles. Esto lo quito también. Un orden cromático. Otro proyectil. Vale, telarañas. Sí. Quitar. Y una flecha hacia de Melf. También. De nivel 3, apresuramiento. Y tú... Tú... No. Vamos a dejar las curas. Eh... A ver. Una ayuda. Silencio radio 5 metros. Venga, vamos a probarlo, que no lo hemos probado. Silencio radio 5 metros. Bueno, esto lo podemos quitar. a ver. A favor del mater. Magia equivoca. Círculo de huesos. Vale. Eh... A ver, qué azotes ha creado. dejo vamos a coger un castigo sagrado y una cura de estas perfecto, vale pues Tania ya tiene sus conjuros, vamos a volver a hablar con el de este y vamos a hablar de dormir en una habitación noble ahora ya con todos los conjuros memorizados como dios manda bueno pues aquí lo único que nos queda es largarnos así que vámonos por aquí ahí, porque lo que vamos a hacer ahora es dirigirnos directamente hasta el templo del dios olvidado tenemos que conseguir allí la gema corazón de piedra con esa gema Arundel podría lanzar una magia y ver a través de ella quien es el mal que amenaza Kudaha así que vamos para allá por cierto estos tienen que estar a poco, poco les tiene que quedar para subir nivel aquí a nuestros amigos, sobre todo los guerreros un verbeg, un semigigante, a ver que dice este dejar paso espera un momento, me gustaría haceros algunas preguntas pie rojo no tiene tiempo para coger una blanducha, debe oír que clase de nombre es pie rojo cuando pie rojo es el niño cae el gran roca en su pie roca aplastar pie y hacerlo gritar otros verbeg, reírse y llamarlo pie rojo no os oís demasiado bispado ahora pie rojo muy listo, por eso no morís como otros dentro del lugar sagrado por eso ahora huir ¿qué otros? ¿de qué estáis hablando? otros, dentro del lugar sagrado pie rojo no volver allí no os aseguro ya para verbeg ¿un lugar sagrado? ¿referís al templo allá a lo lejos? sí, pie rojo era guardia para sacerdotes amigos en lugar sagrado pero entonces venir malos sacerdotes empezar a matar sacerdotes amigos y a otros guardias verbeg con magia poderosa pero pie rojo ser listo, tirarse al suelo y hacer pensar a los malos sacerdotes que están muertos cuando marcharse ellos, pie rojo levantar y huir del lugar sagrado venga, vale, muy asturto por ser un verbeg entonces marchaos, pero que no os coja el ronado por Kuldahar vale o sea que unos sacerdotes atacaron el templo vale, vale, vale bueno, pues iremos a echar mi sáforo acólito, farsantes volvéis a profanar este templo con vuestra presencia asesina ¿volvéis? debe haber algún error nunca antes hemos puesto los pies en este templo no hay ningún error los cuerpos de mis hermanos caídos ni siquiera están fríos y aún así llegan más intrusos sin duda para acabar con nosotros pues bien, veréis que esta vez no caeremos tan fácilmente guardias, guardias los intrusos han vuelto bueno, ¿y este idiota ahora nos ataca? pues venga, vamos a pillar cacho de bueno, por imbécil me lavaré la barba ahora, adiós con culo me lavaré un con culo, comina vale, ¿ya está? venga, pues a por esto eh, tú de momento fuente aquí y ataco la onda perfecto vale, esto es una labarda y el otro un escudo grande vale esto es para vender ahora que tenemos la bolsa de contención podemos almacenar mucho más ahí sin el inconveniente de quedarnos sin espacios alimentarios otro ¿otro? pues a por ti que voy bueno, parece que voy a tener que seguir haciendo muchas matanzas me lavaré la barba soy un hombre ocupado tengo sitios donde ir monstruos que matar perfecto perfecto como se nota que están ser Oscar y Jaime con el alborde ahí repartiendo y mandar nada ¿eh? que bien viene eso vale a ver que tenemos por aquí a ver pues un cofrecito a ver que hay dentro vaya pedazo de arco largo vente para acá amigo Yoshi que tienes que identificar este arco para amigo para amigo John Botanic arco largo más 2 bonificación de armadura más 2 también bueno, bueno, bueno a ver armadura 0 con el arco este menos 2 y este le vendo muy bien buen descubrimiento sí señor ¿qué más tenías por ahí? bueno, todo esto eso es lo podemos y la poción esta la doy a Yoshi ¿algo más por aquí? no sí sigamos a ver ¿qué tenemos aquí? otro cofre amuleto sí señor así se hará vamos a ver amuleto mágico venga ese es tuyo identificar con insignia de los valientes actitudes poseídas permite al usuario lanzar emoción valentía una vez al día bueno pues emoción valentía está bien ¿vale? emoción valentía es un conjuro de nivel 4 bueno el deber me llama a ver por aquí algún conjurillo una cocción así se hará vale eh cuidado cuidado hay un semi gigante vamos a traernoslo para acá a ver a ver a ver bien o no espérate mételo un flechazo está bien bueno parece que voy a tener que seguir haciendo muchas matanzas de toma eh eh cuidado que viene un maguete viene un maguete viene un maguete vamos a lanzar un polestil mágico a este caray lanzar un polestil a ese prefiero atacar a los malos primeros muévete por supuesto para lanzar conjuro enredar estás tocando mucho las narices si estás enredado pon un poco de laza conjurada al hacer puñetas muy bien el deber me llama vale uno de estos será el deber me llama al enredo me parece que era no pues tú no eres ¿quién era? eras tú a lo mejor pecho enemigo avistado donde anda viene un monje por aquí un monje loco de estos me ha lanzado el inmovilicio persona ¿no? bueno vamos a pillar bueno venga mué como entra madre mía los flechazos como entran los flechazos vale vamos a ver ¿quién ha subido de nivel? el amigo Jaime Conde sube de nivel y gana un talento al hacha le vamos a hacer un especialista en el hacha y a ti igual te subes de nivel y vas a ser un especialista en el arco largo eso es vale sí como amor de vida a ver uff voy a echarle una curilla a este este ahí a John Botanic también échale una este tocado mejor 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 sí se ha quedado paralizado yo sí y John bueno pero ahora se les pasa el efecto voy a ir garrapillando cositas por aquí a ver todos estos libros luego para venderlos ¿sabes? ya estamos venga pues ahí nos reunimos le voy a pasar los conjuros a Joshi que aprenda lo que le interese y lo demás para venderlos a ver ese para ti ese para ti y esto ¿se puede guardar ahí? sí venga vamos a guardar eso es todo todo no voy a dejar nada para llevar un poco el inventario despejado que no se me llene venga ahí vale así se hará vale eso está todo explorado a ver cómo va el mapa vale eso es biblioteca muy bien por aquí me había dejado un poco de oro que tenía guardia en ese esto casi es mejor que vaya Patricia de las sombras eso es y me vas diciendo qué sorpresita nos he contado mira hay un verbe haciendo vigilante vamos a descubrir todo el pastel a ver aprovechando la vista oculta sacerdotes y otro bueno no hay mucha gente venga alguien para acá ahí estoy listo ríndote como entran las toñas como entran las toñas toma perfecto por aquí va a coger algo sí mira ahí hay algo poción de curación vale esa poción de curación extra extraña y turbia poción devuelve nueve puntos de golpe a la persona turbia eso de turbia a ver tómatela tú que te faltan diez estoy mojado con esto a ver a mí se maldeció que un hebrío estupor anda no era una poción de curación está bebido ahora mismo cuidado con la flecha para que esas pociones son para venderlas mira vamos a hacer una cosa no venga sí a ver perfecto a ver me he dejado algo que ataquen todos y tú le vas a ganar por decirle esto mejor quietos 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 le rompes el conjuro bien y a flechas lo matáis perfecto perfecto ahora venga Patricio ve adelante A ver, no habrá logrado ocultarse a las sombras. ¡Fácil! ¡Ey va! ¿Qué ha pasado? Ya he activado la trampa, total. ¿No hay enemigos por aquí? Sí, hay uno. Pero Jaime puede solo con él. No te preocupes que tiene su cobertura de flechas. ¡El deber me llama! Vale. Bueno, pues esto está todo despejado. Claro, es que no he ido mirando trampas y hay que ir mirando trampas. Por lo que pueda pasar. Aquí no hay nada para escoger, ¿no? Venga, a la escalera. Vale, ¿qué tenemos ahí? A ver, vamos a ponerlo. Tengo sitio donde hay que matar. Vale, genial. Vale, venidos para acá. ¡Genial! Me ha hecho un reino y movilidad personal. Condenado ese. Mira, hace una cosa. Hace una cosa. Invoca. Muertos. ¿Dónde está condenado este? Ahí. Parece que voy a tener que seguir haciendo. Con el teletro. Ahora. Cómo ha pillado cacho. Cómo ha pillado cacho. Vale. ¿Están tirando flechas de fuego? Tú... No. Si no eres tú... No. Vale. A ver... A ver si a Jaime se le pasa el efecto. A ver... El zombi que avance. Y el ejército también. Y el ejército también. Y estos dos esqueletos... Están bien. Hay un guardia ahí. Ahí está. Perdón. Uh... Trampas. Cómo está pillando flechas, eh. Vale, vale, vale. A ver... A ver... Venías aquí al centro. Sí. Patricia que busque trampas porque está habiendo trampas por aquí. Vamos a empezar por aquí. Como quieras. A ver... Mira a ver si en ese cofre que está ahí justo... Ese cofre está ahí en la habitación para que haya una trampa delante y la pisemos... Al ir con el H a ver qué hay dentro del cofre. No hay nada. De hecho es que no. Tú sigues buscando trampas. Por aquí tiene a ver... Mi mente se cansa... Debo reposar. Vale, abre ahí. A ver... Vale, una jota de mallas, que tiene pinta de ser una jota de mallas más. Sigue, sigue buscando. Cuidado. Eso es, venga, atacarle todos. Vale, eso, era el esqueleto el que está en la zona de la fiesta de fuego. Vale, perfecto. Patricia por aquí. Venga, una trampita. No hay trampas. Buena. Es para bastar, muy bien. Ahora, ahí. Busca trampas, ahí. Aquí no creo que haya, porque estaba el tío este aquí. Si hubiera una trampa, la activaría el mismo. Vale. Abre. A la costa. Estoy cogiendo bastantes armas. Vale, vale. Tranquilos. Vamos a ver. A ver. Todo esto para el mago. Que lo identifique. Eso es lo primero. A ver. Espada bastarde. Identificar. No tengo conjuro. Vale. La cota de mallas más uno. Esta es para vender. Espada corta de fase menor. Daño un dado de seis más uno. Más un dado de dos. Un dado de dos por frío. Gaco bonificaciones más uno. 10% de probabilidad de que el objetivo cambie de fase. Vale. No me interesa. Bueno, aunque es una espada mágica. Siempre será mejor que la que lleva Patricia. Esta. Esa se puede ver. Más cosas. Es uno identificado. Protección contra el fuego. Lo escribimos en nuestro libro. Y la trampa calavera también. Y este. Nos falta un conjuro. Vale. Sí. Sí. A ver, Patricia. Vete detectando trampa. Mira. Habrá alguna más seguro. Una más. Sí. Vamos. Que vayan primero. La tropa de esqueletos. Eso. Primero ellos. Los esqueletos. Y el zombi. Vale. Han encontrado una mía. Sí. ¡Eh! Estoy listo. El deber me llama. Velez. En dos. Vamos a hacer una cosa. Lanzas. Te la daña a los magos. Eso. Y tu vas a lanzar castigo sagrado. Bien. 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 Ahora vas a lanzar. No. Eso no. vas a lanzar proyectil mágico a ese de ahí y los arqueros Patricia, cambia las flechas al otro sigamos vale, bien vale, perfecto venga, todos a por esto como funden los esqueletos, eh maravilloso vale, perfecto venga, a recoger cosas a tus órdenes así se hará a ver si termina la otra araña en tocar las narices vale, espacio, espacio vale, una tumba un esqueleto humano perfectamente intacto y hace en reposo sobre este féretro funerario adornado no hay nada para coger aquí bueno, me he dejado esto lo coge ya mismo el deber me llama parece que no, que no hay nada por aquí mira, cambiamos de zona zombie, como anda buenísimo lo del zombie bueno, y aquí queda bueno y se ha pasado ha habido una refriga del copón que dice penetramos en el santuario interior del templo del dios olvidado solo para ver como alguien la había cogido antes que nosotros el pedestal que presencialmente una vez sostuvo el artefacto estaba vacío habían cuerpos esparcidos por toda la cámara indicando que los acólitos y su guardián Everbeck habían luchado por defender la gema entre los cadáveres yacía el cuerpo de un hombre vestido con la ropa de un clérigo talona es difícil decir qué parte hubo tomado en la batalla o el robo resultante quizá deberíamos volver con Arundal y ver qué sentido puede sacar él de todo esto tiene algo este mirar con un líquido misterioso vamos a ver no tiene olor ni color ni idea de qué puede ser o vaya ese es el pedestal donde estaba la piedra no está tío la piedra vale aquí no hay nada pues nada nos toca volver con Arutel bueno lo vamos a hacer un poquito más rápido voy a echar un conjuro de celeridad vamos chavales por aquí por ahí y al otro nivel eso es como se nota la celeridad como corren ahora vale la historia está en que alguien ha venido antes que nosotros y se ha llevado la gema colación de piedra vale con lo cual aquí ya no hay nada más que hacer así que volvamos con Arutel a ver qué pasa vale el deber me llama bueno aquí mira aquí está nuestro colega de antes no pie rojo acabar a hablar ahora correr huir antes que más los sacerdotes de volver y matarlo también bueno 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 pues nosotros vamos a hacer un guardado rápido y vamos a descansar como Dios manda vale ¿hemos descansado? sí vamos a ver me llama así se hará a ver tenemos cositas para vender antes de ver a Arutel vamos a ver a Conle que es el herrero tenemos cositas para venderle y despejamos un poco la bolsa de contención que estará bien apretada ya también tengo que comprar conjuros nuevos para el amigo de Orsi a ver con sí se hará venga me gustaría comprar armas esto todo esto a venderlo todos los escudos grandes y las alabardas vale ahí hemos sacado 800 vale a ver dentro la bolsa de contención abrir mira tenemos bastantes cositas aquí por vender eso es todo 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 lo que podamos vender lo vendemos 3 alabardas fuera y 2 escudos grandes vale ahí no tengo nada más nada por ahí tú tienes algo sí alabardas escudo grande le estamos proveyendo a Conland de material de todo lo que vamos encontrando por ahí mira el wakisaki este que es una espada japonesa no tengo ni pericia a venderla a ver que nos identifique esto con la ah bueno que leches tengo yo para identificar a ver dónde está la espada la tenía la tenías tú no para bastarla más uno vale a venderla necesito el dinero ahora mismo el deber me llama para las tardes se le hemos dado a ser oscar 12.000 a ver si tenemos algo interesante por comprar por aquí con 12.000 flechas flechas para el amigo John Botanic vale tú también flechas a tope vale vamos a comprar balas también y balas también para ti eso vale a ver que nos puede interesar que tenga este hombre por aquí la armadura de placas más uno que da armadura dos armadura de placas más uno seis mil monedas y me quedo con seis mil yo también casco del defensor leal bonificado cero armadura más tres el portador simula conjuros hoy no parece cuánto vale esto diez mil que ya entras pero pedazo 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 de casco esto se lo podríamos poner a uno de los guerreros bueno antes de comprarla antes de comprarla vamos a comprar conjuros para ellos vamos a ver el maño o bueno que le echa vamos a ver primero al donde tenemos que pasar por su casa aquí aquí a ver se han quedado por ahí descubrimos que la gema corazón de piedra estuvo efectivamente en el templo por desgracia parecía que ya había llegado antes alguien allí y había cogido la gema esta es una noticia terrible encontrasteis alguna pista de donde pueden estar estos ladrones misteriosos o a donde podrían haber llevado la gema encontré el cuerpo de un sacerdote talonita entre los cadáveres de los cultistas asesinados y sus guardias verbex llevaba este vial con un líquido misterioso el líquido parece ser un tipo de veneno puro de serpiente no hay duda de que este sacerdote de talona lo llevaba para usarlo como veneno hicisteis bien en traérmelo a mi puede ser justo la pista que necesitábamos que queréis decir veréis una vez extraído el veneno su efecto tiende a disminuir con rapidez normalmente en el transcurso de unos días así que se supone que este talonita debe haber obtenido el veneno de algún lugar de estas montañas solo hay un lugar donde los reptiles venenosos podrían medrar en estas frías montañas barridas por el viento muy bien ¿cuál es ese lugar? el ojo de dragón el ojo de dragón es una extensa red de cavernas que conducen a las profundas entrañas del volcán inactivo la entrada está apenas a un día de viaje de aquí os aconsejo que continuéis la búsqueda de la gema corazón de piedra allí os marcaré la ubicación en vuestro mapa muy bien entonces hacia el ojo del dragón tened cuidado las cavernas del ojo de dragón están repletas de peligros pisad con cuidado y sed cautos con las criaturas que moran en sus profundidades gracias adiós vale ha subido ser Oscar de nivel sube de nivel vale solo puede tener dos pericias que le ponemos que le ponemos vaya el mazo eso es vale los demás están así muy bien tenemos que ir a ver a nuestro amigo el mago necesito que me venda con juros de nivel 3 sobre todo y bueno tenemos 12.000 monedas podemos comprar algo ¿no? digo yo a ver que tiene ya sabéis que este mago nos va vendiendo con juros según va viendo nuestro nivel si vamos avanzando nos va vendiendo con juros más poderosos así se hará orrique el gris a ver necesito no tienen nada macho no tienen nada tío poco material tienes orrique el gris pues nada no me interesa nada de eso lo que tienes pues nada así se hará no me interesa a ver puedo comprar ese casco que está muy bien puedo comprar el casco si no sé si patricia tiene aquí en la bolsa de gemas gemas para vender no está vacío mira no le voy a comprar el casco de momento voy a guardar el dinero para más adelante y nos vamos a dirigir hacia el ojo de nuevo así se hará después del viaje de un día a través de las montañas que circundan kuldahar la pequeña banda de aspirantes a héroes finalmente se detuvo ante el peñasco en forma de torre que marcaba la entrada al ojo del dragón en algún lugar dentro de las profundidades de la caverna volcánica se encuentra la perdida gema corazón de piedra y quizás con ella la respuesta a quién o qué estaba detrás de los disturbios de kuldahar vale empezamos bien el viaje durado tres días ¿qué es esto? troll de hielo anda troll de hielo pues vamos a ver el cañón el troll de hielo perfecto puñetanos troll de hielo más troll de hielo pues más cañón como vuelan como vuelan los proyectiles macho aquí hay otro corre vamos comencemos fuera aquí hay un estandarte este estandarte está inclinamente desgastado y arrepiento por el paso del tiempo aunque parece haber mostrado en un tiempo un símbolo dorado solo permanece en retazos descolorizos aquí hay algo más o sea que el ojo del dragón es una serie de cavernas a ver a ver a ver hay la fábrica de conjuros un mega gato violento vamos a repartir proyectiles por aquí para todo el mundo venga así se hará aceite incendiario monedas de oro luego se aplicará para acabar ese aceite incendiario que nos va a venir muy bien en esta zona así se hará por ahí a ver cofres policía desleta trampas en los cofres no hay trampas no parece vale por ahí vale necesito necesito a ver eso ahí esto te la puedo dejar ahí esto es antídoto 15 vamos a repartir vamos a darle 2 a cada miembro nos van a envenenar porque si nos han dado 15 antídotos 3 algo guerreros que serán los que más se llevan en la parte más tocha eso es vale esto para ti eso ahí perfecto y esto para venir y esto es antídoto y esto que tienes aquí té de momia y que se guarde ya el té de momia ahí la bolsa esto es té de momia se lo guarda te pones esta y esta ahí repongamos el carcaj eso es vale unas cositas tú ya estás a tope de flechas vale esto es té de momia se lo damos a Tania Tania que lo guarde la bolsa y tú te colocas eso ahí colóquete eso ahí y y y y otro té de momia de estos para ti la posición de heroísmo de momento dejamos ahí y esto lo vamos a colocar ahí ya os explicaré estoy listo el deber me llama a ver vamos a ver yo si identifica a ver qué tal es protección contra polestirero no lo quiero aprender para venderlo dar dos martilladores esto es para venderlo martillo que era más uno para venderlo para venderlo eh, 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 eh vale entierto te de momia guardátelo el te de momia colóquete en el teatro vale el deber me llama no me ha dejado no me ha dejado nada no me ha dejado nada hacemos un rodado rápido vale eh más sobre el lagarto de estos este que es un chaval de esos preparados no pillan eh como pillan macho los sobre lagarto venga por aquí otro a por ahí es que no duran eh es que no duran eh a ver si se rompe el conjuro no tú Maticia mete un flechazo eso bien bien al lanzar conjuro en el sitio increíble tu sangre vale venga ahora eh cuidado a ver tú estás ponte eso eso es qué razón eh quitan un montón los hombres lagartos estos eh venga dinerito mira este me ha dejado premio aquí también vale ahora cojo eso no nos preocupemos eh 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 a ver espacito eh que mejoras de la madura eh que mejoras de la madura eh como te dan poniendo Tania ponte echate una cura hija de las grandes venga Venga, a tus órdenes. Bueno, parece que voy a tener que seguir a tomar muchas matanzas. Así se hará. Qué más dinerito va a coger. Falla con los hombres lagartos. Ponen, eh. Los condenados. Venga, una rondita de curas. Que no vendrá nada mal. A ver. Empiezate. Vale. Otra. John Botanic. Creo que me son una pociana. Vale. Eh, una cura. Para mí, ojo. Vale. Vale, ya tengo una pociana. ¿Qué espada es tuya? Y, a ver, reparte curas. Me vamos a llenar. Una. Una. Otra. Otra. Vale. Aquí la una. Sí. Pues venga. Se los cae. Vale. Así hicieron. Vale. Así hicieron. Patricia, te toca ahí delante. Me han logrado esconderse las sombras. Espérate. Vamos a ver. Vamos a poner lagartos. ¡No! Le he dado sin querer atacar. Vale. Eh, lanzo una de la araña. Ahí. Rápido. Colocaos. A ver si viene la luz. Así se hará. Venga. Venís o no venís. A ver si me los puedo traer aquí. A la araña. Vale. Ahora. Sí. Te voy a partir. No subí de nivel. Bien. Justo. Yo sí. Muy bien. Mientras. Vamos a subir de nivel. Ah, y también he subido a Patricia. Vale. Eh. Daga. Perfecto. Y ha ganado conjuro. Yo sí. Ha ganado conjuro. De nivel 3. Una trampa calavera. Perfecto. Patricia. Subimos de nivel. Es con el de las sombras. Al 100. Detecto las trampas. Al 100. Y forza cerraduras. El resto. 60. Perfecto. Hay una. A ver. Una nada más. Bueno. Yo creo que este. Tú mismo puedes poner. Toma. Castañazo. Los verdes son. Los verdes son mucho más debilis. Me doy cuenta. Ah. Está bien. Sí. Ahí. Sí, Sierra. Bueno. Esto está tranquilo. Voy a aprovechar ahora para recaudar. Ahí. Mira. Este tiene botellita. Vale. Bueno. Pues esto es un buen punto. Donde. Dejar el capítulo de hoy. Seguiremos el próximo día explorando más a fondo. El Ojo del Dragón. Una serie de cavernas. Que tiene pinta de que aquí hay mucha gentucilla. Hacemos un guardado rápido. Y como siempre digo amigos. Un saludo. Nos sigamos viendo por el canal. Cuidado mucho. Cuidado mucho.